Buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí en este acto en el que vamos a hacer la entrega de los primeros premios a la excelencia de nuestros ocho centros integrados de formación profesional de la Consejería. Como bien conocen a lo largo de este curso escolar hemos ido diseñando un reconocimiento especial al esfuerzo de los alumnos de esos centros que al final van a ser el futuro de nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro desarrollo rural dentro de ese paquete de medidas que tenemos para favorecer el rejuvenecimiento de nuestra población, de nuestro sector agrario y por tanto el crecimiento del desarrollo rural. No solamente es esta medida, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rular a lo largo del año para todo lo que es rejuvenecimiento e incorporación de jóvenes hemos aportado ya al sector cerca de 19 millones de euros a la modernización de explotaciones de nuestros jóvenes, también hemos resuelto 5,7 millones de euros en sucesión a explotaciones y tenemos un paquete importante de medidas de apoyo a la formación agraria. Yo creo que no me cansaré de decir al final que si no tenemos gente en los pueblos que quiera seguir haciendo actividad agrícola y ganadera, que quiera seguir produciendo alimentos, la verdad que las ciudades lo van a pasar muy mal porque lógicamente el futuro de las ciudades va a depender de esa producción de alimentos. También quiero aprovechar un poco para comentar que hoy lanzamos la campaña de matriculación de estos centros de formación profesional con el lema de queremos campo, me gustaría que la vieran e incluso que la distribuyeran, queremos seguir creciendo. Este año ya hemos crecido de 614 a 643 alumnos y pensamos que tenemos que seguir creciendo porque de alguna manera el futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería son los jóvenes y por tanto cuanto más podamos tener matriculados, mayor formación y mayor seguridad tendremos en el futuro de los jóvenes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.